Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas. Bueno, hoy tenemos este vinito blanco, riojano, que encontramos por aquí por Ecuador y la verdad que nos llama mucho la atención. Se trata de la maldita Garnacha Blanca, del año 2019, de bodegas La Maldita. Como su propio nombre indica, es un monobarital de Garnacha Blanca. Y bueno, los viñedos La Maldita están localizados en Alberite y en Villa Mediana, en la Rioja Central. Y también en Briones y San Vicente, en la Rioja Alta, a una altura entre 450 y 700 metros sobre el nivel del mar. La densidad es de 3.000 a 3.500 plantas por hectárea. Son suelos con gradas, arcillo calcáreos, ferruginosos y con cantos rodados. El clima, pues bueno, es el clima continental riojano, con influencias del Valle del Ebro, lógicamente. La cosecha fue recolectada a mano y en cuanto a la vinificación, pues hubo una maceración prefermentativa en frío durante 12 horas en depósitos de acero inoxidable para mantener todo carácter de la variedad. El mosto yema obtenido de esta maceración es transferido a otro depósito, en donde fermenta a baja temperatura, entre los 16 y los 18 grados durante unos 20 días. Un 30% del vino permanece en un tino de roble francés en contacto con sus lías durante tres meses. Otro 30% es envejecido durante el mismo periodo de tiempo en barricas de roble francés y americano. Y el restante 40% permanece en depósitos de acero inoxidable también con sus lías. El coupage de los vinos, pues luego se realiza antes del embotellado, lógicamente. Y pues nada, vamos a ver qué nos cuenta. Este vino es un vino muy barato en España, está en torno a los 7 euros, 7 euros y medio. Aquí nos costó, rebajado, nos costó 12 dólares, pero bueno, es un vino bastante esequible. La garna hacha blanca es una variedad bastante rarita en la Rioja y creo que, no sé si leí, que solamente hay unas 100 hectáreas plantadas, no hay más. Entonces, pues no es un vino muy usual. Y nada, vayamos con su gargación. La botella la habíamos abierto, la hemos metido en la nevera, la hemos sacado, hasta que se ha quedado a 11 grados para su gargación. El tapón, pues bien, para ser un vino blanco es un tapón bastante largo, muy compacto y bueno, estaba humedecido tan solo en la base. Y pues nada, vayamos con la base visual. Es un color, es un amarillo pajizo, con tonalidades pues verdosas, aceradas, quizás un reflejo acerado, pero bueno, muy brillante, muy cristalino. Vamos a ver qué, en cuanto a la lágrima. Es un vino ya con 4 años, ¿eh? 2019. Pues sí, tiene una lágrima abundante, es lenta, fina y transparente. Bien, el color, pues bueno, no es nada de otro Julvis, pero bueno, podríamos poner un 88 un color. Bueno, pues los primeros aromas que percibimos son solo aromas herbáceos. Encontramos recuerdos como de Montebajo mediterráneo, hay un puntito como de tomillo, incluso yo diría que también hay algo como de grama húmeda, de hierba recién cortada. Vamos a citarlo un poquito. Ahora, nos ha venido un puntito como de membrillo amarillo, bastante intenso, y también hay notas cítricas que nos recuerdan quizás un poquito como al pumelo o similares. También, toquecito láctico, ¿eh? Hay un puntito así como medio entrevainillado, como de natillas o algo similar. Bien, la verdad que el nariz no está nada mal, ¿eh? Tiene un buen número de descriptores y la intensidad pues media y alta. Vayamos con la fase, bueno, perdón, vamos a puntuar el nariz y yo le pondría, pues no sé, por lo menos un 89 pienso, ¿eh? Vayamos con la fase gustativa. Rico. Un vino sabroso, ¿eh? Con cuerpo y de alta acidez, ¿eh? Para ser un blanco es un vino, pues eso, sabrosote. Un vino muy, bueno, para maridar con bastantes platos, ¿eh? Es un vino muy gastronómico, ¿eh? Que no me salía la palabra. De nuevo, pues percibimos esas notas herbáceas, ¿eh? Intensas en boca, junto con... Hay algún matiz de incluso floral, diría yo ahora, ¿no? Me había dado un retorno nasal. Un perfil que, pues como si fuera como de jazmín o similar, ¿eh? De flor blanca, por supuesto. Vamos con el segundo sorbito. Llama la atención lo carnosito que es, ¿no? Para ser un blanco, la vernacha es muy, muy expresiva, ¿no? Esta vernacha blanca. Y tiene ese puntito medio cítrico, ¿no? Ahora en el postgusto estamos apreciando. Ahora sí que son notas de pomelo bastante claras. Incluso diría que hay algo de fruta blanca. Ahora me vienen unas notas como de manzana verde, de pera conferencia, también muy claras. Desde luego el contacto con las lías, pues se nota, ¿no? Hay un puntito ahí medio herbáceo y también quizás se nota un poquito, ¿no? La madera, ¿no? Las barriquitas, un poquito que ha estado, pero hay algo de banistería fina también, ¿no? Al final, así en el fondo. Muy bien, además es un vino bastante persistente, ¿eh? Yo creo que está cerquita de los dos minutos, ¿eh? Muy bien, nos gusta esta garnacha blanca, ¿eh? Y vamos a disfrutar de ella. Pues no sé, yo en Boca le pondría, pues, yo creo que por lo menos un 90, ¿eh? Me parece un vino sobresalente. Yo creo que es un muy buen vino blanco, ¿eh? La garnacha blanca, la maldita garnacha blanca del año 2019. Muy, muy recomendable, amigos. Venga, hasta la próxima. Adiós.